El séptimo año que vamos a firmar el convenio entre la Corporación de Comercio, la Asociación de Empleados de Comercio y la Universidad Tecnológica para que los trabajadores puedan capacitarse, mejorar su calidad de trabajo, cursando la carrera de diplomatura en ventas que después Marisú va a dar mayores detalles seguramente de lo que es concretamente la carrera. Yo creo que la dirigencia, en los tiempos que corren y siempre tuvimos alguna obligación importante para con nuestra gente, pero fundamentalmente yo diría para con nuestra sociedad o para con nuestro país. En momentos donde se habla tanto de la brecha y donde se habla tanto de que la única manera de salir de un país es con todo el mundo agarrado a la mano, a mí me parece que 7 años de sinergia, 7 años de caminar juntos la entidad sindical y la entidad general empresaria con el nexo que es la educación, o sea, en este caso la Universidad Tecnológica Nacional, casi debiera ser un ejemplo. Increíble sostenibilidad de este programa de una cámara empresaria con un sindicato de trabajadores y una universidad pública en un país donde hemos llegado a pensar que el largo plazo está entre 7 y 30 días. Llegar al séptimo convenio parece mentira, ¿no? Alguna cifra de este ciclo virtuoso, en este momento se está dictando la sexta promoción, la sexta cohorte con 24 alumnos. De las cinco primeras promociones salieron más de 60 egresados con la diplomatura. Cuando tuve el honor de que estas personas se sentaran en la mesa y dijeran qué importante lo que estaban proponiendo, una idea que surgió de ver la necesidad local de que todos nuestros empleados, nosotros mismos, estemos capacitados en un tema que mueve la economía. Especialistas ellos, tener sentados aquí a mi presidente de la corporación, a Miguel Aulita que ha participado en esto con tanto entusiasmo desde que nosotros empezamos a ser los borradores y ni que hablar de la Universidad Tecnológica Nacional que enseguida dijo sí, porque si no para nosotros iba a ser simplemente un sueño, una ilusión, un curso más. Y hoy es una diplomatura avalado y con un sello tan importante como semejante institución. En fin, esta alianza que realmente me emociona, siete años después, porque nosotros llevamos con este proyecto diez, siete años después puesta en práctica y viendo los resultados, como los decía Hércoli, la verdad que emocionan. Gracias.